¡Hola muy buenos amigos! Soy Florent, aquí estamos con un novio de Pokémon Iber y vamos a continuar con la historia después de haber derrotado a Hilario, al profesor Hilario, en el sótano de Iberdrola y ahora vamos a salir fuera y vamos a ir hacia la izquierda a la siguiente ruta y a la siguiente ciudad y a ver que nos encontramos así que, bueno, dicho esto, vamos con el videíto, lo tenemos ya aquí preparadísimo Cuidado las velocidades, vale, salimos de Iberdrola, torre Iberdrola y que nos cuenta, dicen que nuestras tarifas de eso son un poco caras bobadas o nos ajustamos a la oferta y demanda de mercado Vale, esto no está hecho, bueno, vamos a salir Félix, que quien es Alicia, era la hija de Hilario, una de las criaturas más puras que ha caminado sobre la falda de la tierra Su padre la amaba por encima de todas las cosas Murió joven de leucemia Esto era triste Nada más allá Félix, probaron con todo tipo de tratamientos, llevaron a la niña a muchas regiones del extranjero pero al final ocurrió lo inevitable El carácter de Hilario se volvió mucho más sombrío y distante después de aquello A pesar de que traté de darle todo mi apoyo, perdimos el contacto De esto ya hace unos 10 años He seguido visitando la tumba de Alicia de tanto en tanto y por lo que veo nunca le faltan flores frescas Vale, esto era triste Para comenzar el episodio Y vamos a poner el tiempo que se me olvida siempre Ahí está ¿Sabes? A lo largo de la historia las capacidades destructivas de Entei se han hecho muy notorias pero sus capacidades curativas han pasado muy desapercibidas Suspecho que esas son las capacidades que interesan a Hilario y a sus extraños amigos Pero no podemos dejar que sigan adelante Las consecuencias pueden ser catastróficas Félix No le cuentes a Sofía nada de esto Ella no es tan resuelta como tú Se preocuparía demasiado Te dejo que sigas con tu aventura haciéndote con las medallas Ya te avisaré si ocurre cualquier novedad Vale Pues vamos a curar aquí Y nos vamos, nos vamos hacia la izquierda Siguiente ruta Vamos tirando a... A Asturias, Cantabria, no sé Siempre digo Asturias Y hay veces que digo Cantabria Realmente no lo sé muy bien Pero bueno, vamos a ver Hacia qué ruta nos tenemos que ir Y qué ciudad nos encontramos Y qué misiones nos tenemos para el medio Pero nos quedan creo que dos o tres medallas Ay, me pica Aquí, uff Vale Y no sé qué más habrá Así que vámonos Torre verdura pasada Este señor que es el que se tira Aquí tenemos San Mames Vale, íbamos hacia la ruta de la izquierda ¿Te diriges a Gijón? Gijones, o sea que es Asturias, ¿no? Si mal no recuerdo ¿Gijones para Asturias? Sí Deberías pasar antes por el Parque de Cabárceno Hay una buena variedad de Pokémon en ese lugar Vale, ahí capturaremos algún día Hace muy buen tiempo la ruta Cántabra Trae el Paraguas Bien, ahí está Vale, no está mal No está viviendo Perfecto, capturaremos más Pokémon seguramente de... De tipo Iberia No sé, ya habrá por aquí alguno Vale, tendríamos poca de una poca Un Anzolor Hostia, estoy de hoja en esto Que me estoy quedando Sordamen Vale, vamos a subir todo el rato Por aquí tenemos para surfear No sé por aquí por aquí abajo Iremos para arriba, ¿vale? Porque supongo que será la ruta predeterminada Y aquí habrá cositas Un Slowpoke que no queremos Ya por aquí es tan rápido, ¿vale? Para ir saliendo de aquí Ahí está, quería pillar Otro Slowpoke seguramente Vale, huimos Huimos de aquí Perfecto Y damos más PS Bueno, ni tan mal Pues vamos a subir con Wagsire Y no ha pillado otro Slowpoke Porque menos se llega, ¿no? Y tenemos una entrada Y debemos luchar con ella Sí o sí Pues venga, vámonos Antes de criticarme Intenta superarme Y pues voy intentando Influencer no Chani le pide que quiere luchar El mío de Lektabud De general O sea, Lektabud Está intimidado Tiramos Terratemblor Es unido más desagradable Asqueroso Entonces se va a bajar mucho No me importa Puedo usar Terratemblor Y le vamos a eliminar A ver, ¿eh? Quítate de Abus De Abus abajo Y ya, baby boy Vale, super efectivo Se ha eliminatado Pan, pan No sé qué O un parasek Vale Pues seguimos con Terratemblor Que creo que es tipo veneno bicho Y le hago Ah, no, efectivo Bueno, bueno Vamos a bajar el final Y... Y... Cuchillada Hostia, la cuchillada tú De Farasek Vale, vamos a tirar de Ludicolo Le va a catar en cuchillada Lo va a hacer mucho Con ese tipo metal Y con el fuego Le vamos a fundir Gira Drador Hostias Tampoco hace nada Jajajaja Estaba claro Nivel 48 Está en nivel Al Tetes Vale, vamos con Biotecnia Cuando no hemos bajado la velocidad Pues atacamos antes Que con Biotecnia Va a ir fuorísima Super efectivo Se pasa por poner Velocidad rápida Y no leer Cuando debo de leer Vale, fue una hora Dice Dormifazorra de mierda Joder Jaja Vaya cancioncita Oh Tenemos aquí Rancho Los Lones Granja Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo comprar aquí? Leche Pokémon No quiero comprar leche Pokémon Salir No desenvolver Vale, puedo vender Creo que tengo alguna pepita o algo por ahí Pero bueno De momento no vamos a vender nada Vendemos las ovejuelas Mu 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 Tú sabrás Este o este Gijón Este Bilbao Norte Parque de Cabárcenos Bueno, me gustaría ir al norte Al Parque de Cabárcenos A ver qué Pokémon hay por ahí Solamente haya cositas interesantes Esta será un entrenador ¿Habéis visto que el jugo es dos miltang? Es que me los como en tiritos Y a ti también Vale, pues tenemos Otro Que es una señora Señora Flores Quiero usar Anda Qué buen apellido Miltang Mientras que esté por lo normal Si me lo recuerdo Puede ser No lo sé Intimidación Perfecto Usar desenrolero posiblemente Vamos con Tardemblow Seducción Me acaba de seducir El ataque especial disminuye mucho Vale, pero Tardemblow Creo que es físico Así que Uh 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 Vamos a recargar un segundo A ver si con chispa y carga Le hacemos bastante más daño Y subimos el ataque especial La defensa y el ataque Ah, solo la defensa Girobola Me hace muy poco daño Vamos con chispa Que creo que el ataque especial Me lo bajó, ¿verdad? En su momento Así que le vamos a hacer muy bonito Bueno, bastante Bien, perfecto Maravilloso que acarga y chispa Es maravilloso Nivel 56 subimos Aprendemos chispazo Espérate que a lo mejor chispazo Es mucho mejor que chispa 65-100 80-100 El problema es que es No es físico No le vamos a poner Que quita 15 más No le vamos a poner Porque creo que tengo más Ataque físico que especial Por lo cual no me conviene Sí, lo siento El Midtank No cambiamos Voy a cambiar un poco Pero bueno Usamos carga Y chispazo Porque no se ha usado El puño dinámico De este Concedur Pasamos carga Chispazo Ahora miro cuánto tengo De ataque especial Pero creo que el UR Es de ataque normal O sea De ataque físico Más que especial Que a veces no c Lo hacemos Maldito estampa Lo que no sé Si realmente Me quita El carga A ver A ver A ver No me creo que me haya reducido Dos veces Y que la última sea un crítico O sea Ahora ha salido Todo lo posible Vale Vamos con Conkydur Que no me puedo hacer Que a las no doceen Y yo le voy a hacer Una corpulencia Si lo vuelvo a hacer poco Tenemos corpulencia Y de aquí un puño dinámico O no No tengo puño dinámico Ya Le cambiamos ¿No? ¿Verdad? Vamos por Machada Vale Machada le tiene que reventar La vida Bastante de hecho Si estoy por normal Hacemos mucho daño Más corpulencia Perfecto Subo Efectivo Machada buen ataque Aunque Me baja la velocidad Ya que habría tenido en cuenta eso Pero bueno No pasa nada Bien Señora Flores A tu casa Vale Tenemos el norte Más A ver Vamos surfear Oh my god Y podemos ir ¿Cómo es esto? Nos hemos dejado Uy Vamos Qué movida esta ¿no? Granja ¿Cómo has entrado aquí? ¿No ves que quiero estar solo? Anda Deja que me abra Tiene transporte delincuente Ah Verdad Vale Claro Es la única manera De poder salir Claro Digo yo Es que si me meto aquí Sin surf ¿Cómo le eches? Bajo Porque sí que puedo ir por ahí Supongo Pero ¿Cómo le eches poder salir? Pero ya lo veo Vamos a tirar el objeto este Que es Danza espada Bueno No tan mal Vale pues Vamos a salir Y vamos a ver Vamos a ver Que hay más Por esta ruta Por abajo tenemos Joder Es que es complico Joder Hay muchos caminos Lo que sí quiero usar Es un ¿Vuimos? Es Uff Cuidado Trabajo Pokémon Vamos a meter la Concretur Eh Un referente Posiblemente Para no tener que enfrentar A tanto enemigo Vale Sabía que eres campeón De la liga Pokémon De mi De 192 Es amigo mío Vámonos Cuñado Alfredo Tienes que albantula Eléctrico Bicho Estás viendo Es una corpulencia No hay trabajo No hace nada Corpulencia usamos Y ahora con avalancha Es un radio tipo bicho Bueno Cuidado que soy siniestro Me hace bastante daño Avancha Que tenía que matar Exactamente bien Vale He eliminado la aventura Soy de la liga 46 Me queda por aquí Un Ursaren Cambiamos No Tenemos un Machada Dulce aroma Me baja Demasiado Vale Me importa Vamos con Machada De matar A lo mejor con corpulencia Este es muy efectivo Pero tiene mucha vida Ursaren Pero Perfecto Bien Conkeldur Bien Conkeldur Gracias Gracias No se disminuye Pero no me importa Pues si me disminuye Vicano Conkeldur Bastante Y ya está Flaugancio Con el Alfredo Buah Está esto fuerte Pues si la verdad Vale Podemos subir arriba O ir por estas zonitas A ver que es lo que hay Yo creo que es lo que hay Vale Por aquí vamos directamente A Gijón A Gijón No nos vamos a meter En Gijón Todavía Vamos a investigar Aquí todavía Por esta ruta Porque por aquí abajo Hay cositas O esos Pero Eso creo Hacemos una Hacemos una cueva Es una cueva de Altamira Creo Cueva de Altamira Vale Pues vamos a meternos A las cuevas de Altamira En este episodio Por aquí Va a ir a alguien más Me van a quitar todos los días Para ver las cuevas Vale Vamos a investigar Esta zona de la montaña Y nos vamos a meter A las cuevas de Altamira Que es lo que vamos a hacer hoy Júbila Otavio quiere luchar Venga Envía un Lefeo Conkeldur Ya hacemos Conkeldur Nada Pokémon Cambiamos Al Odicolor Conkira Te ha soleado Gracias Conkira soleado Perfecto Luchamos Y Pirotecnia Muerte Última baza Fallaste Burrancaster Y con Pirotecnia Hace mucho más daño Porque hay dia soleado Encima Así que Perfecto Grupe quítico Maravilloso I'm sorry Bro ¿Qué me envías? Un Glacium Cambiamos No Tampoco Tenemos dia soleado Y con Pirotecnia Más todavía Más daño Así que Fobrísima Lo siento Júbila Pero estás Que bien Todo Ganado Vencido No esperamos Con esto Hoy Ahora se va Un dineral La prueba también Es más de lo que aparenta Queremos Oculto En un gran secreto Vale Tengo que hablar Con todos los entrenadores Una vez los derrote Que me dejo un suscriptor Porque me dicen cosas Cosas nazis No Me dicen cosas Vale Aquí ya hemos luchado Vamos a bajar Un momentito Vamos a meter El No El referente Volvemos Y a pillar esto Pillar lunar Vale Ya no lo vale Para Bergin Tenemos un Más que laen O menos que laen No Más que laen Más que laen Tienes para arriba Y voy a ver un momento Esta ruta Y aquí está Lo de El parque Jomantis Volvimos Vale Voy con mis velocidades Por aquí Vale Vamos a ver Que por aquí Este es el parque He visto a todos Que hay un parque En el parque Aunque no Uno estaba montado Encima del otro Me venía el parque De cabárselo Porque entonces Te damos 30 parques Vale Y un tiempo de terminar Para capturar el Pokémon ¿Qué me dices? No Vale Aquí está el parque Que te iré Fuera a cámara A ver que hay Porque Es prácticamente Solo capturar bichos Y Es indiferente Para la historia O eso creo yo Lo que sí que vamos a hacer Son las covas de Altamira Porque aquí sí que sé Que hay un Pokémon Especial Que le aparece O sea que Un invent Míralo Ahí está Marowak No tenemos Marowak What the fuck Arrakeoso Que me han hecho De todo Aquí tenemos Las pinturas rupestres Son unos Tauros Y unos No sé cómo se llaman Esos Hola Goldback No puedo escapar Vamos a avalancha Me mata No Es que vamos En problemas Vale Vamos a meter De poke A Ludicolo Por aquí Perfecto Vale Podemos seguir avanzando Y voy a meter Si que hay un repelente ¿Dónde está el repelente? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Repelente Que usamos Porque no quiero ver nada Quiero buscar al Pokémon este Que hay Que está en el Pokémon Invent Que quiero Quiero capturarle Evidentemente Así que la capturaremos seguramente Aquí en directo En el vídeo Espero no cagarla Oh my god Perdón Mira Es ese Voy a guardar Porque no me gustaría Ya sabéis El típico truco De guardar la partida Y si se muere Pues Reinicéis De todas las pinturas Que hay en la cueva Esta es sin duda La más enigmática Si no estuviera tan desgastada Podríamos determinar A qué Pokémon Trataba de representar Necesitamos a un restaurador De pinturas Que tenga mucha experiencia Escuché que en Zaragoza Vivió una mujer Que se dedicaba a estas cosas Vale Pues haré un vídeo Seguramente especial Diciendo cómo capturar A este Pokémon Una pintura de nuestro Pokémon La ancestral La parece muy desgastada Tenemos que ir a Zaragoza Así que eso lo haremos En un vídeo especial Solo para él Y explicaré Cómo capturar a ese Pokémon Como hemos hecho Con todos los legendarios Vale Este se considera legendario Porque es un invent Este es un Pokémon invent De Eric Lostir Así que Lo capturaremos Haremos un vídeo Igual que hicimos Con la espada esa Que no me acuerdo Como se llama el nombre Y tenemos un vídeo Explícitamente para él Cuando acabemos la actualización Iré a hacerlo Y lo tendréis Y todos sabréis Cómo capturar ese Pokémon Así que de momento Acabamos en Gijón Cáncer Vamos a Gijón Gijón A ver qué hay en Gijón A ver qué nos cuenta la gente No sé si habrá gimnasio O no por aquí Sofía Oye, espera Espero, hombre No te has enterado Ha venido el mismísimo Campeón de Iberia A visitar esta ciudad Hombre Creo que está cerca de la playa Dando un discurso No me gustan demasiado Las aglomeraciones de personas Pero ya que estamos aquí Qué menos que pasarnos Para estar un ojo, ¿no? Pues claro que sí, hombre Vamos a ver qué hay primero Por aquí Mi Pokémon y yo Nos vamos al Chigre Todas las tardes Ahí se le veisidra Que da gustico ¿Qué pasa, amigo? Estás en Gijón, Asturias Esta es la auténtica Iberia Además, tierra muy listada Menudos numarrones Hoy toca Orbayu Tener el paraguas a mano Joder Son unos palabras más raros Oh, ¿qué es esto? Dicen que este marmotreto Simboliza la solidaridad A mí me parece un cacho hierro Que molesta la vista Es bonito Está chulo La verdad, si para ahí está chulo Qué secretos ocultarán el mar Qué Pokémon se esconderán En las profundidades marinas Madre mía Qué filosófico se han vuelto aquí Los Pokémon personas Vale, por aquí está Este es el entrenador Tenemos playa Pero no somos precisamente conocidos Por ser una ciudad puntera En bañistas Normal Hay un frío Que pinga al Moku El agua está en calma ¿Es el surf? Sí Vamos a hacer surf Y vamos a ver qué hay por estas zonas Varias, hombre De momento playa hay Bastante agüita Lo raro es que no me salte ningún Poké Este es el campeón El agua está en calma Sí Vamos a visitar Vamos a ver qué por aquí Primero Vuestros secretos Vale Mira, me acaba de saltar un Pokémon ¡Huimos! 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 ¿Tú sabes lo que es bañarse en el mar que antáutico a 15 grados, Babajú? Aquí estamos endurecidos Vale, ahí está la movida esta Vale, porque he surfrado Pero no puedo salir de aquí entonces ahora Ah, muy bien Qué bellas están Entonces Está al puerto pero sin abrir Voy a meter un momento de los sidrates por aquí Cruzamos Cruzamos Está muy protegido en el entrenador ¡Wilporn! No sé quién es Wilporn No sé si... No es, no es No es un starter Vale Y por aquí nos metemos Vale Vamos a seguir Entonces vamos a hablar directamente con él Mañana tenemos espicha Tú pones la sidra Qué parada más rara Vamos a ver qué cuenta este hombre Ahí ya llevas ¡Ay! Este es el líder El... Muchedumbre Es el campeón Es el mismo campeón ¡Ah, es el rey! Felipe Sesto, amigos míos Os doy las gracias Por darme tan querido recibimiento En esta preciosa ciudad Me ha llegado orgullo y satisfacción Ver a todas las personas Junto a estos Pokémon Felipe Sesto Iberia ha vivido un crecimiento espectacular En cuanto a entrenadores Pokémon En las últimas décadas Desde que se inauguró La Liga Pokémon de Iberia En el año 1992 He tenido el honor de presidirla Muchos han sido los aspirantes Que han dado su mejor esfuerzo Para tratar de arrebatarme el título Más todavía Sigo esperando el entrenador Logre derrotarme Quién sabe Quizá el futuro campeón de Iberia Se encuentre entre nosotros Con gusto me enfrentaré a todo aquel Que demuestre su valia En la Liga Pokémon Y llega hasta mí Pues no hay nada en esta vida Que se compara El lazo de unión Que se produce Entre un entrenador Y sus Pokémon ¡Qué artificial! Se nota que era Preparado el discursito Joder, queridos ciudadanos No nos dejemos llevar Por incertidumbre Política o económica Pues a todos No es una fraternidad De los Pokémon ¡Bolt! ¡Oh Dios! ¡Una bomba! ¡Montoya! ¡Capullo aparte ahora mismo! ¡Uy! ¡La ha salvado! ¡Sacará campeón de aquí Con un grave peligro! ¡Sí señor! ¿Quién es Montoya? ¡Anda Flogar! Casi eres el testigo De cómo hacen volar en pedazos Al campeón Si no llegase por mí No sé yo El que apoya la monarquía Pero creo que las cosas Se tienen que hacer De otro modo No me acuerdo Quién es Montoya ¿Y usted quiere? Es una especie De súper guardaespaldas Guardaespaldas No me compares Con esos gorillas a sueldo Que demoran su morela Mira monada Lo que quiero decirte Es que estoy por encima De estos agentuchos Soy un emprendedor Deberíamos buscar Un sistema tranquilo Para hablar con calma Al restaurante de Fabada Cerca de aquí Se come del copón Vamos a esperar Y me ha entrado un hambre Que da hostia Ahora mismo Vale pues Casi matan al rey El campeón de Iberia Y lo ha salvado ese hombre Anda solo segao Anda polo segao joven Porque aquí no tengamos gimnasio Pero somos tierra De grandes entrenadores No hay gimnasio aquí Dicen la leyenda Es que el fantasma de Pelayo Se puede ver en la playa Cuando hay mucha niebla Meca Soy yo el que se lo encuentro Y lo invito a comer cachorro Vale sí Sí que aparece Tenemos que ir Cuando haya niebla Tenemos que acercarnos Por aquí Y meternos Coño ya hay niebla Qué leches Mirad eh Ahí está Pelayo Vale tenemos a Pelayo Que vamos a enfrentarnos a él Yo creo Pelayo ¿Un combate solo te quieres? Sí Combatamos pues Vale Pues hemos encontrado a Pelayo Rápidamente Míralo con la espada esta Don Pelayo quiere luchar Y ha ido aquí Vale se llama dos Pokémon jodidos Así que creo que la hemos leado parda Vamos con Pirotecnia Tierra Viva Me va a hacer polvo Vale voy a meterlo rápido Porque me van a matar a todos Así que no os preocupéis Exeggutor Exeggutor Ahí va Pues la Exeggutor Venga Eh Sanífero Vale estoy muy buenísimo O sea Me van a matar a todos Porque no tengo a los Pokémon Le he curado Se me ha olvidado Espero que no se vaya Terremoto Vale No me va a llegar a matar Opequítico Súper efectivo Hasta allá más Vale Bueno cuidado Que es parte de la arena Vanido aquí Súper efectivo Bien Quagsay Gracias Va a subir el nivel Un huevo y medio Con el dragón Oh my god Sí 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 Es una salvaje Acaba el combate Vale Quita 60-90 Me va a quedar con Sí sí Totalmente Va a ser un medio de tumbas rocas Vale Es Cavalier Cambiamos Sí Me quedo con Ruflet Vamos No me voy a hacer nada Olvidaros Usamos Viento a fin Para que Tengamos toda más velocidad Puyamos encima No me debería de hacer nada Y me envenenan Joder Qué suerte tengo Luchamos Tajo aéreo Venga afuera Me lo voy a hacer poco Vamos a meter velocidad Esto hay que meterle un fuego Vale 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 Salimos Quedamos terremoto Vale Voy a curar Ostras Espérate que me lo he metido En el gimnasio de aquí Y creo que estoy enviluado Estamos enviluados Me cago en la vida Vale pues Posiblemente Bueno Voy a llegar allí Vía Carrano O sea Me voy a dejar el piso de así Porque sí Vamos a ir Por favor Vamos a haberte dado a Pelayo Si podemos Ya con todo curado Curado Ahora un poco Malo Pero no pasa nada Vale aquí sigue Tiene que estar la niebla todavía Vale voy a ir un momento Al centro Pokémon Aquí Para que se guarde por lo menos Que he estado aquí Curamos Y Pam 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 Y Y vamos a dejar Si vamos a dejar Yo creo que para el siguiente episodio La batalla con Pelayo Ya habéis visto donde está Donde se encuentra Y ya hemos encontrado al rey Y ya está Estamos en Gijón En el siguiente episodio Iremos a por Pelayo Y veremos que más cositas Hay por esta zona Así que hasta aquí El vídeo de hoy Buen episodio Hemos hecho la rutina Hemos llegado a las cuevas De Altamira Que como digo Haremos un vídeo específico Viendo como se puede capturar Al Pokémon que hay ahí Que no sé cuál es Creo que sí que es cuál es Que lo he visto en Twitter Pero bueno Y en el siguiente episodio Lo que haremos será Ir a luchar contra Pelayo Y a ver que más hay por Gijón Así que por mi parte Más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Gracias si ya sabéis que lo hagan Si os ha gustado mucho Comentanme lo que os ha parecido Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos Nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Iberia Chau